Música Este es un nuevo chasis que ha desarrollado Airpair Música Han cambiado la geometría, entonces ahora el eje del empuje está un poco por debajo de lo que sería el anclaje del motor Asimismo los brazos son estos brazos curvos y la sensación es como que es un anclaje bajo pero ya no es tan bajo Es un anclaje un poquito medio, entonces que pasa con esto? Que bueno, cuando despegas los movimientos así afectan menos a la vela, es más fácil de volar El par motor se siente mucho menos, está prácticamente anulado, es la mejor sensación que he tenido en bastante tiempo de comodidad Música Para los pilotos que empiezan a volar, pues les hace que este tipo de motores potentes son mucho más asequibles Porque con el anclaje bajo, puro y duro, es demasiado reactivo y a veces pues pueden llevarse un susto Música Música Últimamente cada vez estamos volando con velas más pequeñas 20 metros, 21, 22, 24, 18 Entonces que pasa? Son velas super reactivas que cualquier movimiento pues se amplifica y se dispara Entonces al tener un tipo de anclaje que es menos reactivo, estamos transmitiendo menos a la vela Y entonces por lo tanto es más cómoda de volar, más segura Música 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 Con un aro simple, con los brazos curvos que no molestan aquí para nada La parte del tobaco estaba muy bien Y por lo demás, bueno, la misma silla de siempre Se desmonta en tres partes La red se tensa con un tensor Un invento que está bastante, bastante interesante Música 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 Que posiblemente lo vayan a implementar también para el Monster y para otros motores potentes como el Corsair, el M25 u otros así Música